Hoy vas a dormir en tu hogar Vamos muy bien Además lleva 5 días ya vivo No tengo donde dejar esas semillas No pasa nada, yo te las llevo No sufras Ya casi hemos llegado a casa Aquí estamos, sí señor Mira que bien, mira que bien Tenemos solo 2 maderos Y ya los hemos echado a la hoguera Lo cual quiere decir que no podemos hacernos Si nos podemos hacer una antorcha La guardo en el bolsillo ¿Me puedo hacer el kit de ciencia? No, porque ahora no tengo maderos Prepara el hacha Antes de que la noche caiga del todo Se me ha roto el hacha Rápido Tira eso No te interesa ahora Ahora, ahora sí Déjalo ahí Vamos a plantarlo A ver si cuela Ahí, plantado Un pino Ahora voy a plantar otro pino Ahí Dos ramitas Por si acaso me hiciera falta No tengo sitio para Las ramitas Deja aquí la cuerda Pon la trampa por ahí Si cuela, cuela Lo que faltaba Que se me ponga a llover Necesito un madero más Vamos a pasar una mala noche Vamos a pasar una mala noche Pues aquí estamos Tenemos unas luciérnagas Tengo gónicas ahí Míralas Qué gónicas son, eh Las luciérnagas Uy, qué gónicas Qué gónicas Si pudiera cogerlas Ya encontraremos el modo No sufras Te está cayendo la del pulpo No se te arda cuenta Pues sí, sí me da Sí me da Un gorro de paja Necesita la máquina de ciencia Ay, madre mía Madre mía Voy a plantar esto Pronto será un árbol Wey Ahora nos iremos al bosque A por A por cositas Bueno Va pasando la noche Y no vamos a por árboles Gracias por la protección De la lluvia, árbol No puedo llevar más mierdas Tres maderos Cuatro maderos Seis maderos ¿Suficientes para la máquina de ciencia? Sí Nos vamos a casa A hacer la máquina de ciencia Eh, ya ha crecido uno de mis arbolitos La máquina de ciencia La trampa La vamos a poner Aquí donde la conejera Muy bien, muy bien, muy bien Ahora puedo fabricar Otra trampa ¿Puedo prototipizar una pala? O pull en no sé qué Shovel Necesito otra rama ¿Qué más necesito? Esa es una máquina de ciencia Muy bien, muy bien, muy bien Pala Muy bien, sí señor Ese arbusto para mí Esto para mí No me cabe en ningún lado Vale, ahora queremos hacer un baúl Vamos a ver El baúl es supervivencia Hemos quedado Es estructuras Baúl Tres tablones Vale Tengo que cortar más árboles Tengo que plantar más árboles En la zona de casa Esa es nuestra misión Del día de hoy Es llevarnos árboles a casa Los árboles los planto con la piña Voy a plantar también un poco de césped No puedo plantar césped cerca de casa ahora Lo dejo plantado ahí A ver Bueno, mira, no Me como las fresas que me quedan Y ya puedo llevármelo todo Uy, qué bien va esto Ya estamos encauzados, eh No puedo llevar más mierdas Bueno, vamos Que este es un tipo de planta distinto Tenía que haber dejado Cosas tiradas en el suelo Allí, en la zona de casa Este lo plantamos aquí Este lo voy a quitar Vaya Bueno, se lo tiro ahí Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí la cuerda La trampa ha pillado algo Tengo un conejo Matar al conejo La hoguera está apagada Vamos a plantar pinos Y ahora vamos a talar pinos ¿Cómo voy de hacha? ¿Se me ha gastado el hacha o no? Vamos a dejar aquí la cuerda Vamos bien, vamos bien No voy a pasar Esta noche va a ser más productiva Mucho más guay Además vamos a cenar conejo, chaval Que se dice pronto Lo voy a cortar Está un poco en medio ¿Molesta? Molesta Vale Muy bien, muy bien Vamos a cocinar el conejo Nos lo vamos a comer Me ha dado mucha salud Comer mi conejo Voy a cocinar mi fresa Me como mi fresa Muy bien Voy a recoger una flor Para que me dé cordura Ya que la he recogido Me la como No me ha dado nada Y vamos a ver Refinar Tablones Tres Vale Tres tablones No tengo más troncos Gasto mucha madera En hacer uno de estos Esto es un problema Estructuras Un baúl Tres tablones Pero ahora ¿Qué he hecho ahí? Si he hecho Paja O combustible Es muy mala Me acabo de matar A mí mismo Me ha suicidado Voy a echar ahí Mis minerales extraños Voy a recoger Mis tesoros Y los meto También ahí El anillo El anillo raro Las cuerdas Una ¿Dónde está? Pa' que arda Baúl cerrado Ropa Borro de paja Toma ya Mucho más sano Y mucho más cuerdo Bueno, bueno Me siento mucho mejor Me siento mucho mejor Voy a cocinar Una zanahoria Dos zanahorias La trampa se me rompió Ahora me compro otra trampa Ahora hago otra trampa La pongo por allí arriba Esto lo voy a quemar Solo me ha dado salud Magia Prestia y teizador Manipulador de sombras Efigie de carne Flauta Ya se va a hacer de día Ya se va a hacer de día Y nos vamos a ir A por unos arbolitos Toma ya Pala Ah, pues se quedan así Vale Pensaba que Pensaba que eso estaba chuchurrido Vale Bueno A por arbolitos Necesito madera Patadas Vamos a pasar aquí Medio día Cala que te cala Y cuando me explote el hacha Hacemos otro hacha Y seguimos el tajo Pero necesito muchísima madera Muchísima madera Pala Trece Trece Dieciocho Vamos muy bien Vamos muy bien Ya estoy a tope de madera Bien, bien, bien Bien Puedo apilarlo Y entonces llevar dos a la vez Si Pues a casa Tenemos mucho que inventar Y que fabricar Y que plantar Y que de todo La huerta Esto será cuando los tal Y los voy a mover Y la huerta la voy a hacer De aquí para arriba Para que no me tape Porque ahora mismo Me pasa que me tapa Y no veo Y eso es malo siempre Estoy aprovechando Tío, tío Estoy aprovechando Mis propios recursos Coña Un monstruo árbol Pero se lo plante yo No es posible No es posible No vale Eh, no vale que estés ahí Monstruo árbol Está en mi casa Muere, muere Monstruo árbol Muere, muere Ey, relativamente pocho No se va a morir Le estoy poniendo tibio Con un hacha Ahí es de madera Ey Me encuentro mal Claro, esto se hace La lanza se hace Allí Con la máquina de ciencia Y la cuerda Necesito mi cuerda Dame mi cuerda Rápido Da igual Suelta eso Vale Ahora necesitamos Esto Muy bien Equípalo Muy bien Tome un poco Mátalo Mátalo Mata al monstruo Mata al monstruo No se muere No se muere Me cojo unas florecitas No puedo comer caca ¿Verdad? Esa flor me ha curado Un poquito Si me como esto Me voy a morir Tengo clarísimo Flores Semillas Me las como Me las como Otra flor Más semillas Me las como y me las como Y ahora volvemos a la hoguera Eso es Eso es Aléjate Aléjate Abre el baúl Coge los leños Ponlos aquí Carga la hoguera Muere 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 Toma ya Toma ya Chaval Madera viviente Tiene cara de preocupada Pues ni te cuento Te jodes Maldito cabrón Lo mal que me lo has hecho pasar Vale Vale No tengo ramitas Supervivencia No tengo ramitas Comida Puedo hacer una granja estándar Una granja básica La vamos a hacer Ahí No sé que hay que hacer ahora con ella Habrá que ponerle semillas Me imagino Pero todas las semillas que encontré Me las he comido Las ramitas Las planto por aquí Carne de monstruo Cruzar los dedos No me encuentro bien Que se le va a hacer Me he puesto muy malito Me muero Te jodes Refinar Puedo hacer roca en forma de cuadraditos Puedo hacer más cuerda Tengo mi gorro de paja Tengo mi gorro de paja Garland Nada Eso no me va a hacer De acuerdo Hacha de lujo Digo que lo flipas La hoguera está bien como está Trampa Para pájaros La trampa normal Necesita ramitas Todo necesita ramitas Hoy en día Todo necesita ramitas ¿He dejado las ramitas aquí en el baúl o algo? No, ¿verdad? No tengo ramitas Debería plantar algo Voy a coger semillas Y las planto Cuando tenga semillas O fresas Si encuentro fresas Las puedo plantar Semillas, fresas A buscar Ramas Y semillas Pobrecito que muerto está, ¿eh? Es que está muertísimo 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 Que mal me lo ha hecho pasar El monstruo planta, ¿eh?